Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crece el cansancio. Y las ganas de seguir. Crece el riesgo. Y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la Nueva de Calpar. La Nueva de Cal Un poco del problema serio que fue esta última safra. Nos sentimos realmente bastante contentos por haber accedido a este programa. Nos quedamos muy contentos porque Singenta vino a nos ayudar. Me quedé muy sorprendido, no podía creer. Se ve que Singenta cumple. Uno quiere seguir trabajando con el sistema porque le da retorno. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola, sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Paraguay. Yacto. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos. Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena. Para ofrecer los mejores productos. Estamos comprometidos con la producción. Estamos junto a ustedes. Somos BUNGE. Este programa está siendo presentado por BUNGE con sus marcas Microfoss. Premium Mix más Magnesil. Ruralbet. Bienvenidos a este nuevo programa de Campo Agropecuario TV. Ya vamos concluyendo el año y nosotros recabando cada vez más información para mostrarte a vos. Siempre viajando por todo el país, pero hoy desde nuestra casa, el Guasatí, acá lleno de naturaleza en medio de la capital para traerte toda la mejor información sobre el campo y su gente con las mejores imágenes y también entrevistas. Así que comenzamos este programa de Campo Agropecuario TV. Y Hortipar es conocida como el punto de encuentro de la horticultura en Paraguay. Y en esta cuarta edición dio a conocer su nueva imagen, además de proponer la presentación de las más avanzadas tecnologías e innovaciones del sector. Nuestro equipo estuvo presente para contarte todo sobre la Feria Hortícola y en la oportunidad conversamos con el ingeniero agrónomo Edgar Figueredo, que es director de Zeta Par y nos brindó los detalles del evento. Vamos a la entrevista. Buenos días, amigo Campo Agropecuario. Para mí es un honor tenerlo a ustedes, que son parte de nuestra familia, acompañando nuestra Feria Hortipar desde el primer año, en el 2018, cuando tímidamente habíamos iniciado con unas 14 empresas. Y hoy con mucho orgullo podemos decir que tenemos unas 40 empresas acá exponiendo hoy, presentando al sector hortícola, a este sector que alimenta al país, que es nuestro eslogan, este año, en una imagen renovada, en una comunicación renovada. Y, bueno, muy orgullosos, muy felices por presentar esto al sector hortícola. Hortipar anualmente viene siendo estructurada de acuerdo a la necesidad que tiene el productor y todo lo que la empresa tiene para ofrecer. No es una expo estructurada en base a lo que Zeta Par quiere ver, entonces vamos renovando cada año. Cada año sabemos que el productor quiere ver parcelas, entonces te das cuenta que más del 50% del campo ferial hoy son parcelas demostrativas. Tenemos nuevamente este año un nuevo espacio de emprendedores, son seis boxes donde están pequeños emprendedores también haciendo demostraciones de sus productos. Y, bueno, es una feria donde están invitados todos, una gran familia, desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa, que hoy tiene ofertas para el sector hortícola. Queremos crecer, queremos incorporar el rubro de frutas, queremos incorporar el rubro de flores, todo lo que sea agricultura familiar, todo lo que sean rubros alternativos para el productor. Y, bueno, vamos a ir creciendo también en superficie, ya estamos planificando cómo vamos a extender. Tenemos acá dos hectáreas y media hoy de campo, conferencias, áreas dinámicas, tenemos un centro gastronómico, toda la propuesta de las empresas a campo y una proyección ya para tener nuevas áreas para la siguiente edición. La empresa Ocean Quality, con una década de trayectoria de trabajo en el segmento hortícola, no pudo estar ausente en Hortipar, y en la oportunidad ofreció la variedad de productos que dispone para la actividad, entre ellos semillas y fertilizantes. El ingeniero agrónomo Eiser Martínez destacó las variedades de semillas que presentaron en la feria. En esta oportunidad, este año nos centramos mucho en lo que es cultivo de cebolla. El cultivo de cebolla es una muy buena alternativa para el pequeño productor y grande productor. Es un rubro que este año fue excepcional por el precio histórico que hay en el mercado. Se mantiene un promedio de 100.000 guaraníes. Es la primera vez que se da este tipo de precio en la zona, en Paraguay. Tenemos un aproximado de 11 variedades comerciales. Estamos desarrollando también otros materiales. Tenemos un periodo más o menos de dos años desarrollando cada material para ver cómo se desenvuelve en el país y para posteriormente lanzar de forma comercial. En este caso tenemos de la marca Agritú, que son variedades. Una de las variedades que más resalta de la Agritú es la variedad poranga, la tempranera precoz. Después la medianera tenemos lo que es la raíña. La tardía tenemos lo que es salto grande y la cebolla morada que es el caete. Y lo que es híbrido tenemos en la línea zacata, el que sería la velladora. Lo que más se siembra serían las tempraneras. En este caso la poranga y la velladura son las que más se están sembrando a nivel país. En parte de genética también trabajamos con fertilizantes. Tenemos los hidrosolubles que es la línea Granitalia. Cabe destacar que este hidrosoluble está libre de cloro y sodio, lo cual no salinifica el suelo. Y está también certificado también en la producción orgánica, la verdad que es muy interesante. Tenemos otros protectores foliares, por ejemplo en la línea agua, fungicidas, insecticidas, acaricidas, que no tienen periodo de carencia para producción orgánica. Se está utilizando mucho principalmente en cultivo de sandía, tomate, locote, con muy buenos resultados a campo. Y te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedas estar súper actualizado con todo lo que vamos subiendo día a día, además de informaciones adicionales con las chicas del equipo de Campo Agropecuario. La empresa AgroSystem una vez más estuvo presente en la expoferia Ortipar con sus líneas de fertilizantes foliares orientado para la producción hortícola. De esta y otras interesantes novedades nos comenta el ingeniero agrónomo Ramón Aquino. Así que vamos a escucharle. Estamos viendo todo lo que es toda la línea de nutrientes que cualquier productor precisa en la finca. Desde nitrógeno hasta los micro nutrientes, ¿verdad? Nosotros brindamos ese apoyo con una marca líder a nivel mundial que es Yara, por todo conocido, ¿verdad? Que creemos que a medida que vaya pasando el tiempo, nuestra marca se va a ir posicionando en nuestro país, ¿verdad? Le damos apoyo técnico, una asistencia muy cercana al productor, ¿verdad? Esa es la metodología que queremos utilizar. Y creemos que a nivel, portaliza por lo menos, ¿verdad? El paraguayo trabaja muy bien en lo que es el sistema negativo, ¿verdad? Tal vez lo que podría mejorar un poco sería la instalación de las diferentes unidades de producción, que sería lo invernadero, ¿verdad? De repente algún cultivo a campo o bajo media sobra, ¿verdad? Siempre hay uno que otro retoque, ¿verdad? Correspondiendo al control de temperatura, más que nada, ¿verdad? Sabemos que vamos a entrar en las épocas de más calor, con más déficit hídrico, más luminosidad vamos a tener. Entonces hay que ir viendo todas esas problemáticas para ir viendo en qué manera mitigar, ¿verdad? Y en lo correspondiente a cuanto más el clima se vaya complicando, entonces más necesidad la planta requiere de nutrientes, ¿verdad? Más bien en ese lado nosotros podemos ir apoyando, ¿verdad? En eso quiero destacar un poco nuestra línea de fertilizantes foliares, ¿verdad? Que es justamente en caso de los estrés hídrico que últimamente con el productor viene lidiando ya constantemente, ¿verdad? Y queremos ir posicionando, que no solamente es un antiestrés, sino que también es un buen suplemento nutritivo también para la planta. Estamos apostando a la calidad, estamos apostando a lo comercial, ¿verdad? A la productividad del productor, que ese retorno sea realmente algo factible para él, no es fundamental, una inversión, como se dice, no un gasto, un costo, sino una inversión. Y tenemos más novedades para contarte acerca de la expoferia Ortipar. Y en la oportunidad, CMP Agro tuvo su destaque en dicho evento y a continuación Remigio Rivarola habló acerca de las innovadoras propuestas y trabajos que vienen realizando. CMP Agro siempre tiene novedades, siempre está innovando. En esta ocasión para Ortipar estamos teniendo dos productos, uno que es la maña media sombra y los tutorados para tomate y demás cultivos. La ventaja que ofrece, por ejemplo, la media sombra son principalmente para poder atajar los rayos solares que se presentan en los veranos y otros colores que sirven para protección de granizada, aguacero y demás cosas. El hilo tutorado, por ejemplo, sustituye que son los, digamos así, las tascuadas y demás otros objetos que ellos usan por la facilidad y la economía que tienen para su uso. En realidad ya estamos ya un año ya con nuestros productos. Algunos ya están conociendo, algunos están ya intentando, ya están usando y de a poco ya están conociendo las nuevas líneas que estamos teniendo para la línea horticultura. Cabe mencionar que la maña media sombra tiene bordes reforzados y viene con los jales. Esas son las características que diferencian de las otras marcas y son productos de la empresa CMP Agro mismo. Te recuerdo, si es que alguna vez te perdiste algún programa, que en YouTube nosotros subimos todo lo que pasamos también aquí por la TV. Así que suscríbete a nuestra página para no perderte de ningún solo programa porque todos son súper informativos e importantes. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crecen los problemas. 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 Tierra donde todo crece. Bienvenido a la Nueva de Calpar. Bienvenido a la Nueva de Calpar. Estamos junto a ustedes. Somos Bumge. Taperu Villa estuvo nuevamente en la Expo Ortipar con el objetivo de acompañar de cerca al sector productivo. La firma exhibió su gama de maquinarias de New Holland y entre ellas algunas novedades en el mercado local. En la nota vamos a ver todos los detalles. Estamos un año más presentes acá en Ortipar acompañando, dando respaldo a los productores hortícolas del país. En esta ocasión estamos exhibiendo dos tractores de la potencia de 90 y 100 HP que serían fundamental para los trabajos del campo hoy día. Ya serían unidades de doble función, tanto hortícola como un poco también de agricultura, pero sí le da una buena mano a lo que es horticultura hoy día. Estamos siempre presentes acompañando todas las necesidades de los clientes. Y nuestra casa central están ubicadas en Asunción, Loma Plata, Encarnación, Catuete y Ciudad del Este. Ortipar recibió una buena concurrencia. La Expo Feria ofreció diversas alternativas y herramientas actuales para la producción frutí hortícola, con varias marcas que se hicieron presentes, con promociones y lanzamientos. Además reunió a importantes grupos del sector que trabaja en la producción. Y como sabes, hace años Campo Agropecuario tiene su revista y hoy día con la tecnología ya podés acceder a esta ingresando a nuestra página web www.campoagropecuario.com.py para tener ahí mismo en la palma de tu mano toda la información necesaria con las mejores imágenes sobre el campo y su gente. Bayer presentó oficialmente la plataforma Intacta 2 Extend en Paraguay, de manera presencial en Alto Paraná, con la presencia de varios productores y representantes de la compañía. La plataforma desembarca con una tecnología que se traduce a una nueva era para la soja. El ingeniero agrónomo Enrique Fretes explica de qué se trata esta plataforma, así que vamos a prestarle mucha atención. Un momento histórico, un momento muy feliz, donde estamos formando mucho trabajo previo realizado en diferentes segmentos de trabajo. El lanzamiento de una plataforma biotecnológica tiene mucho trabajo por detrás, desde el área técnica, el área regulatoria, el área comercial, la unión con toda la cadena productiva. Entonces, hoy es un mito para Bayer lanzar la Intacta 2 Extend en Paraguay, coronando el trabajo de mucha gente, de muchas áreas de Bayer. Y bueno, eso estamos festejando aquí. Agradecemos la presencia de todos los productores, los embajadores que están incorporando la tecnología de su campo. Entonces, es un momento histórico para nosotros. Esta plataforma fue lanzada a través de un programa de embajadores. Los embajadores son los primeros productores en adoptar la tecnología. Entonces, este es un programa controlado, un programa totalmente acompañado de Fort Valle. Y dentro del programa de embajadores, hoy tenemos aproximadamente más de 90 productores que dieron ese primer salto. Y bueno, estos 90 y pocos productores se insertaron a la plataforma a través del germoplasma. Y de este universo de productores, hay un porcentaje que vinieron la experiencia completa, que es la de tener el germoplasma y también utilizar la herramienta mínima para el manejo de manejo de manejo de fiel en el Extendimac. Algo que aportar es estar con los productores muy de cerca, que todos tengan la posibilidad de acceder de una manera correcta, de una manera ordenada a acceder a las tecnologías, que puedan vivir la experiencia de utilizar todas las herramientas que ofrecen las plataformas. Entonces, para nosotros hoy empieza una nueva etapa, una nueva etapa donde vamos a comenzar a transitar un proceso de transición de biotecnología. Entonces, les invitamos a los productores que se acerquen, nos busquen, les vamos a dar las mejores recomendaciones para que tengan una exitosa experiencia con la plataforma Intertados Extended. Durante el evento se conocieron a los productores que ya adoptaron la tecnología, además de la importancia que representa esta nueva plataforma que brindará la productividad deseada por los agricultores. En el siguiente material te contamos más. El mercado paraguayo está abierto a las nuevas tecnologías. Tenemos productores ávidos de probar cómo funciona la plataforma Intertados Extended y todos sus pilares que componen esta herramienta. Por ejemplo, están ávidos de probar cómo funciona la aplicación de Dicamba en sus campos. Están ávidos de probar las nuevas variedades de Intertados Extended. Están interesadísimos en los entrenamientos que estamos haciendo a campo. Así que realmente el mercado paraguayo está abierto y muy interesado en probar esta nueva tecnología. Esta nueva tecnología estamos impulsando a través de entrenamientos, planes de generación de demanda, parcelas de investigación. Realmente hay un trabajo muy grande de varios años atrás. Lo seguimos haciendo durante este lanzamiento y es para que el productor pueda experimentar un nuevo nivel de productividad. En esta campaña estarán disponibles más de 6.000 bolsas de semillas certificadas disponibles para los productores. Realmente en esta campaña tenemos 94 productores que se sumaron a ser parte de esta nueva plataforma y experimentar un nuevo nivel de productividad. Agradecer a todos los productores, licenciatarios, multiplicadores que se sumaron a este gran evento y que se sumaron a la plataforma Intertados Extended. La tercera generación de semillas de soja ha desembarcado esta plataforma biotecnológica en conjunto de herramientas que ayudará a los productores a lograr rendimientos deseados. Con el respaldo de una tecnología que brinda su aporte a la producción de alimentos. Y ya llegamos al final de nuestro programa de Campo Agropecuario TV. La semana que viene te traemos innovadoras informaciones sobre todo esto que se viene. Nuevas etapas, también nuevas cosas. Se están destacando un montón de actividades. Así que nosotros nos hacemos presentes y te traemos a este programa todo lo que recabamos en la semana. Así que no te pierdas el próximo programa de Campo Agropecuario a partir de las 9 por Canal Pro y también por Facebook Live. ¡Nos vemos! Este programa fue presentado por Bunge con sus marcas Microfoss, Premium Mix, Más Magnesil, Rural Bet. Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos. Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena. Para ofrecer los mejores productos. Estamos comprometidos con la producción. Estamos junto a ustedes. Somos Bunge. Fue una sorpresa muy agradable para amenizar un poco del problema serio que fue esta última safra. Nos sentimos realmente bastante contentos por haber accedido a este programa. Nos quedamos muy contentos porque Singenta vino a nos ayudar. Me quedé muy sorprendido. No podía creer. Se ve que Singenta cumple. Uno quiere seguir trabajando con el sistema porque le da retorno. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola, sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Paraguay. Yacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crecen las soluciones. Crecen los problemas. Crecen el cansancio. Y las ganas de seguir. Crecen el riesgo. Y el coraje. Crecen el orgullo. Crecen la confianza. Crecen el trigo, la soja, el maíz. Crecen el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. No, 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 no Gracias.